¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña! ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña! Todo aquel puertorriqueño que lleve sangre en su plena, lo que queremos estar bailando un poco la plena. Él supo ganarse esto que le estamos haciendo aquí hoy, él se lo ganó, se lo ganó y se lo seguirá ganando siempre hasta la muerte, hasta que lo entierren. ¡Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña! Yo creo que cuando uno está vivo deben de hacerle un homenaje y después de muerto deben de hacérselo, pero yo creo que cuando está vivo es el mejor, para que pueda apreciarlo, porque ahora el que lo va a disfrutar somos nosotros, no es él. Vinieron todos otra vez, pero no para oírlo huarachar, sino para acompañarlo en su recorrido final por las calles de Nueva York. Ahí estaba toda su gente, la gente de la calle, la gente de las esquinas, la gente que sentía las canciones de Héctor, porque Héctor era como ellos y cantaba para ellos, porque Héctor interpretaba sus dramas y pesares, sus efíveras alegrías de ese lento armado. ¡Qué cante mi gente! ¡Ay, qué cante mi gente! ¡Dime a la voz, no te para nadie! ¡No te preocupes, que siempre te recordamos acá toditos! ¡Qué cante mi gente! La gente era de la tierra, de Puerto Rico, y la gente sabía eso. Y él, las canciones de él, él cantó de los sufrimientos de toda esa gente. O sea, la gente podía, ¿cómo se dice? Identificarse con las canciones de él. Y es una cosa que no se puede, muy triste, muy triste, y muy triste esto que está, ya ha pasado. No tengo palabras para explicar esto, y en un sentido estamos el barrio, está diciendo eso, y yo decía, aquí si yo tuviera mi radio aquí, lo que ponía era el Todopoderoso, que eso fue un hit grande de él, muy sentido de todos nosotros. Una pérdida muy triste que tenemos aquí nosotros, con la muerte de Héctor Lado. Es el que todo lo ve, no conoce el egoísmo, ni a su cual. ¡Gracias! 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 es el Señor es el que no no sabe es el que se solo ve no conoce los hijos ni jugas de mala fe es el Señor que en paz de casa Dios lo lleva al cielo aleluya enviándose a la Jesús ayúdalo, dale perdón Dios, ayúdalo Jesús ayúdalo Dios, ayúdalo Él era bueno Señor, ayúdalo ayúdalo Señor, perdónale Jesús, perdónale Jesús sus pecados, perdónale Jesús perdónale, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, perdónalo Jesús, perdónalo Dios perdónalo, oh Dios perdónalo Señor, aleluya aleluya, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios es todo poderoso es el Señor hoy en el fuego que va a su caro mira, lo último que yo hablé con él hace como tres semanas era que él quería que lo dejaran en paz que quería pasar los días que le quedaban tranquilos que él quería que la gente lo recordara como el cantante de la tarima y no como el hombre que pasó 20.000 problemas en la vida y pudo o no pudo bregar con ellos pero todo tiene su final nada dura para siempre tenemos que recordar que no existe eternidad como el lindo clavel solo quiso florecer solo quiso florecer y enseñarnos tu belleza y marchito perecer todo tiene su final nada dura para siempre tenemos que recordar tenemos que recordar que no existe eternidad como el campeón mundial dio su vida por llegar y perder lo más querido en las masas otro mar en las masas otro mar como le gustaba él estaba cantada cantada cantaba cantaba y cantaba y nunca caballero se acababa el compañero que es por la voz como le gustaba también como le gustaba ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Héctor? el que recuerda de eso con Héctor hace como dos meses y medio, tres meses en una gestión porque queríamos llevárnoslo para Puerto Rico a vivir y esa fue la última vez que hablé con él ¿Usted le hubiera gustado que lo enterraran en Puerto Rico? bueno este a mí me hubiese gustado que lo hubiesen enterrado en Puerto Rico pero él siempre quiso que lo enterraran aquí en la tumba de su hijo al lado así que tuvimos que que obedecer su último mandato ¿tú lograste entender por qué él llevó esa vida tan tormentosa? ¿y lograste averiguar por qué Héctor la voz actuaba de esa manera? yo creo que yo para mí yo creo que mucho de eso fue por lo que pasó lo que él tenía en la mente y adentro de su corazón no poder tener a mí y al hermano mío que se murió junto porque el papá mío también me dijo que a Jectito el hermano que se murió el hermano mío tú sabes él siempre quería y esto yo recuerdo de chiquito de chiquito cuando él venía a la casa a hablarme que él siempre quería que yo y Jectito estuvimos juntos y nunca llegó a ser así ¿entiendes? porque también la familia que no dejó a mi papá y yo conocernos como estamos supuestos cuando el nene más chiquito yo hablo también nunca dejaron que yo me acercara de Jectito mi hermano podía ser por celos podía ser yo no sé la razón que tenían ellos pero yo sé que él lo quería mucho y él al final me dijo que un día nosotros los tres vamos a estar juntos y eso yo lo creo yo creo que un día yo voy a estar con ellos también porque todo todo el mundo tenemos su tiempo y vamos a estar juntos por el resto de la eternidad el cantante del pueblo nosotros no le teníamos el cariño el amor a ese hombre porque Héctor la voz gustaba tanto por la humildad y la sencillez que él tenía y la sinceridad de las canciones y el mensaje lo que expresaba las canciones de él que casi siempre se miraba con los problemas que nosotros teníamos por eso por eso yo soy un puertorriqueño bro es un puertorriqueño no sé perdón vida de mi vida me dice el canto loco ahí está ahí está ahí está porque de mí no puedo reír la velita lo que le pasa es que sin mis ojos no pueden vivir porque yo canto bailo toco un poco y me hace sacudir y esa risa no es de loco se están riendo de mí me dicen que yo estoy loco pero se están cayendo de un poco porque de mí no pueden reír lo que le pasa es que sin mis ojos no pueden vivir porque yo canto bailo toco un poco y me hace sacudir vamos a reírlo, loco pero que vamos, 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 vamos a reírlo, loco vamos a reírlo, loco si te quieres reír, ríete, payaso maris loco esta risa yo te digo no es de loco, loco loco, loco, loco maris loco ríe, 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 ríe aquí fuera que tu sonrisa nadie le ha de molestar maris loco, 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 loco ¡Gracias!